Vamos con los temas, que hoy hay muchos temas, que la paz, que la... Vamos a ver qué tema está poniéndola... A ver, ¿ustedes qué se les ocurre? A ver... Esta semana pasó... No, 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 algo más callejerito... ¿Callejerito? Sí, sí. Una chancleta. Présteme todo eso. ¿Callejerito? Traiga todo eso, traiga, traiga todo eso. Algo más callejerito, Pipe. Pongas esto. No, no, pongas esto. ¿Eso qué le inspira, muchachos? ¿Qué le inspira eso? ¿Como rap? ¿Como rap? ¿Le parece? Claro. Rap. Póngaselo. Ah, y para mí que sufro de frío. Eso, esta es XXXL, esta es la poste. XXXL, vea. Vea. Coja el trinchete. Póngaselo. Si coja ese trinchete y métaselo en el bolsillo. Ah, quedaste. No sé qué es eso. La cachucha, una cachucha. ¿Qué es eso? ¿Era callejero o callejera? Callejera. No. Présteme. Parece una... Parece una señora saliendo del baño. ¿Ya quedamos listos? ¿Ya me faltan las gafas? A él. Pónganle a usted. ¿Qué es eso? Unas gafas. Y ahora para yo ver qué es lo que pone la gente aquí. Espera un momentico. A ver, aquí la gente puede ver el reto loquillo. Le pusieron para arrancar el sí y el no. Y dice... A ver, en rap. No, rap. Yeah, 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 yeah. El sí y el no, pero para que este rap sí nos valga, espero que Jota se baje el pantalón a media nalga. Y haga el flow. Ahí lo tengo. Ya tú sabes cómo es. Jota Rame. Jota, pon el flow. Hazme el beatbox. Vamos a improvisar a ver qué fue lo que pasó. Aquí en Colombia se dividen con el sí y el no. Mi tapa ya, mi tapa acá. Se le va a caer el pantalón a mi papá. Cuidado, se le cae el pantalón. Porque si piensa, usted no queda en ridículo. Usted queda en vergüenza. No vaya a mostrar eso para que no se complique. No vaya a hacer otra propaganda de los huevos de Jique. Vamos a improvisarle a ver qué fue lo que pasó. Seguimos divididos con el sí y con el no. Pero yo pienso que no vamos a estar divididos más porque ahora tenemos un Nobel de Paz. Yeah. Ah, que te esgo me dio. Tire otro Jota. Eso. Bueno, va. Jota, Jota. Respóndala. ¿Ah? Respóndala. No, no. Él les canta primero, yo después. El impuesto al licor. Poné la gente aquí. Yeah, yeah, yeah. Me parece muy mal hecho el impuesto al licor. Por Dios, impongan impuesto a la comida mejor. Pero ¿cómo nos hacen eso? Entonces, ¿cómo pago? Este es un trago amargo. ¿Cómo ponen caro el trago? No me parece justo. Lo digo de corazón. Ya no puedo comprar guaro, ni whisky, ni tampoco ron. ¿Qué vamos a hacer, Jota? Se nos acabó la dicha. Menos mal, usted en su casa solamente toma chicha. Yeah. 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 Tire otro Jota. La selección Colombia ganó anoche. Eso, Mille. Yeah, yeah, yeah. ¡De puntos valiosos! Llegó Milena, compañera. Usted ya no es rapera. Porque si no la miras bien, parece más bien como ratera. Mentiras, mamacita. Hablemos de la selección que nos tiene celebrando con gran emoción. Pero le pasa Jota. Te lo digo, you know. Que se vea descalzocillo. A la barriga, metele flow. Mueve el calzoncillo para que se vea bien rapero. Mueve la cintura. Ni mueve el pelero. Entonces, la selección ganó para que me ames. Te recuerdo que lamentablemente no estuvo James porque se lesionó. Pero la selección es buena. ¿Sí o no? Que celebramos hoy, Milena. Yeah. Yeah. Tire otro Jota. El Nobel de Paz al presidente colombiano Juan Manuel Santos. Le dan un Nobel de Paz. Y eso nos hace sentir felices mucho más. Porque es un momento bastante adicto. Para que resolvamos prontamente ese conflicto que tenemos con las par. Lo vamos a afirmar. Esto tiene que ser un motivo y no se puede frenar. El tema de la paz es lo más importante. Por eso los colombianos siempre seguimos para adelante pensando en que vamos a trabajar con cariño para dejarle un mejor país a nuestros niños. Yeah. Qué gracioso. Esa es idea mía. Las invitadas de hoy. Las invitadas. Las invitadas. A ver. Son tres mamacitas, no lo puedo negar. A las tres, una por una me le voy a declarar. Y empiezo con la venezolana, aunque eso allá está duro. Yo quiero que me derritas como a un maduro. Eres una mamacita, quiero que lo recuerdes. Tu pelo mono, tus ojos verdes. Y tus caderas. Mira cómo me mira. Ella parece colombiana, aunque es una catira. Mamacita, sin embargo, yo paso y no me alegro. Y voy a cantarle a la de verde, a la de pelo negro, con su chaqueta de cuero. Ay, Dios mío. Ese negro sale con el negro mío. Mamacita divina, que se respalda. Esas piernas tan largas con su minifalda. Dios mío, yo las veo y digo como un poeta. Qué piernas tan lindas y tan discretas. No las alce, por favor, porque me desconcentro. No se imagina el morboso que tengo adentro. Voy a seguir improvisando como buena persona. Voy a rematar ahora con la mona. Y yo le canto sin problema y con decoro. Miren nomás ese accesorio que parece de oro. Yo le regalo muchas joyas, como ninguna. Y después de que se la regale, la subo a la luna. Mamacita, las tres son colombianas. Aunque hay una venezolana y al lado que está Adriana. No puedo ignorarla por hacer teatro. Así que el aplauso del estudio, que sea para las cuatro. De la viola que tenía cerquita. Adriana, Milena. Ah, es que a Milena, una especial. Voy a centrarle a Milena una especial. Porque ella es la mejor, ella es fenomenal. Ella es la más linda, ya tú sabes, you know. Ella es la que se para al lado mío con flow. Milena, mira como me alegra. Como te ves de linda con tu gorra roja y camiseta negra. Y con tus chores te ves más tierna. Quiero comprar un caro y recorrer tus piernas, mamacita. Por encima se te nota que estás flaquita. Muy diferente a este Jota, por Dios Jota. Ya tú sabes para qué sigas. Estás en embarazo, ¿qué es esa barriga? No importa Jota, yo te quiero y terminamos. Así es como en Muy Buenos Días, hoy rematamos. Para que en Colombia ustedes tengan alegría. Que el mejor programa de la televisión es Muy Buenos Días. ¡Bien! 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 ¡Bien!